¡Fuera! Ya podemos ponerle nombre al justicier. ¿Cambia eso la opinión de alguien? No, si los sondeos de opinión son correctos. Los ciudadanos quieren a Aiden Pierce entre rejas de cordina. Desde que esto salió a la luz, han surgido varias páginas web de caza a Aiden Pierce. Y la policía nos ha pedido que les recordemos que hay una línea que no se debe cruzar. Actuar como el justiciero para atraparlo. Entonces, la otra opción nos ha quedado. Sonido de ab Church Disfruta. ¿Qué está pasando? Ahí tienes. ¿Quién coño te crees que eres? ¡Qué locura! No, por favor. 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 Una cosita para ti. No, por favor. 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 No, por favor.